¡Buenos amigos! Estamos viendo una espectacular, magnífica, inigualable vista panorámica. Empezamos a recorrer el Camino de Ronda, desde San Feliu de Guizols a Playa Pol, en Sagaró. Es probablemente uno de los caminos más bonitos de la Costa Brava. Con acantilados y aguas cristalinas. ¡Suscríbete al canal! Te encontrarás con calas escondidas y rincones maravillosos, a los que solo se puede acceder a pie. Es una ruta súper fácil para todos los niveles, que podrás hacer con niños perfectamente.